Hola gente, soy Michelo Enríquez, propietario del restaurante La Placeta Barranquilla. Hoy estoy con ustedes para enseñarles a hacer una salsa súper rica que me encanta, que se llama Putanesca. Putanesca es una salsa que hacían las chicas de vida alegre en Roma, en la vieja Roma, cuando salían de su trabajo. O sea, es súper fácil de hacer y es rapidísimo. Nuestros ingredientes para la salsa Putanesca son la base, aceite de oliva extra virgen, anchoas, peperonchino, sal, alcaparras, aceitunas, ajo, albahaca fresca o basílico y el tomate. El tomate debe ser 100% tomate italiano. Estos tomates son san marzano pelados, pero enteros, que son los más ricos para poder hacer una salsa más fresca. Fundamental, suficiente aceite de oliva extra virgen en una sartén caliente. Nuestro ajo ya procesado, lo ponemos primero, vamos a bajar un poco eso, para que no se lo ponen, aquí vemos nuestro ajo, el ajo, lo freímos, cuando esté semi dorado, con el aceite, semi dorado, ya va llegando, echamos nuestras anchovas, nuestras anchovas, a mí me encanta nuestro peperonchino, el punto de peperonchino que ustedes que sepan, a mí me encanta alca, delicado, cuando ya se está dorado, echamos nuestro tomate. Aplastarlo, si desean podemos limpiar el recipiente del tomate, echamos un poquito de agua, agregamos sal, al gusto, vinícita, nuestras alcaparras, y nuestras aceitunas. Revolvemos, esto demora al fuego, 4 o 5 minutos y tenemos nuestra salsa lista. ¿Qué vamos a hacer con el basilico? Con el basilico lo vamos a echar ya al finalizar la salsa, para que no se oxide tanto la hoja, la picamos a mano y se lo echamos. Acá tenemos agua hirviendo, donde vamos a cocinar nuestra pasta, tiene que ser abundante agua con sal, solamente sal, echamos sal, nuestra pasta debe ser italiana, 100% italiana para que le quede perfecta. Echa la pasta en abundante agua, se gira un poco, solamente girarla un poco, ya está sal, está bastando, ya nuestra salsa está casi lista, vamos a agregarle el basilico mientras, esto se siente un aroma espectacular del basilico, que es delicioso, a mi me encanta. La pasta ya debe estar, la pasta demora entre 9 y 11 minutos, no más, no más de 11 minutos porque después pierde el dente, el dente de la cocción. Vamos a colar, nuestra pasta ya está, mírela, la introducimos aquí, dentro de nuestra salsa. Lo conflamos, muy suavemente. Vamos a hacer un plato, siempre con una copita de vino, cocinar con el vino es lo mejor que hace, salud. Vamos a servir nuestra pasta. Ya está listo, listo. Y ya está listo, listo.